Hola, soy Alma Dávila y te voy a dar cinco palabras que seguramente no sabes pronunciar correctamente. Primero, vamos a esperar a que aparezcan en pantalla y te voy a dar cinco segundos para que tú las pronuncies ya sea en voz alta o en tu cabeza. ¿Listo? Ok, ahora vamos a pronunciarlas. La primera, musically, musically. Si te fijas, la A es muda, no tiene sonido. Siguiente, Wednesday, Wednesday. La D en este caso no suena. Siguiente, belay, belay. La T no tiene sonido. Siguiente, half, half. La L no suena. Y por último, island, island. Island. La S no tiene sonido. Si quieres saber por qué, recuerda inscribirte en uno de nuestros cursos de pronunciación. Gracias. ¡Gracias!